Aunque es el mes de disfraces, ya estamos acostumbrados Pues la situación actual nos tiene tan endeudados Que para que no nos cobren nos toca siempre salir disfrazados Me disfracé de celular, de alta tecnología Pero se aburrió mi esposa porque la antena no se veía Y así seguí disfrazado, pero acabé muy arisco Cuando un ladrón en un bus lo puso a apretar asterisco Me disfracé de PC porque nadie me controla Y era la única forma de que se me viera buena cola Me disfracé de gallina, pero hay algo que me abruma Y es que hasta el día de hoy, él no ha dejado de botar las plumas Estamos tan endeudados que ya nos toca salir disfrazados Me disfracé de ternero y como sin plata ando Pedí un préstamo en un banco y me dejaron mamando Y también de arbolito salí un día disfrazado Pero un perro callejero alzó la pata y lo dejó premiado Ojalá que se acabaran los doctores disfrazados De ovejas en campaña para después dejarnos clavados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!